Mi motivación por ser docente viene desde muy pequeña. Siempre he tenido una gran conexión con los niños. Desde que estoy pequeña siempre me han llamado la atención escucharlos, ser esa voz de aliento para ellos. Me ha hecho ser una persona más humana, más empática. A mí me motivó ser docente mi padre. Mi papá era un campesino que no sabía leer y yo siempre que venía del colegio le mostraba a mi papá las tareas y él me decía a mi hija no puedo porque yo no sé leer y yo le decía papi yo te voy a enseñar a leer y bueno yo enseñé a leer a mi papá siendo una niña. Me gusta cuando me explican, me dicen cosas y yo entiendo. Me daba ánimos. Bailamos, tomamos fotos, videos y aprendí y puedo ayudar a otros niños que no entienden y por eso extraño las clases. Feliz día del maestro. Le doy gracias hoy en este día al profesor. Un feliz día a todos los maestros que gracias por esta labor que están ofreciendo. Yo le diría a ellos que muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros, por todas las actividades que siguen mandándonos, aunque estén cansados, ellos son valientes y siguen con su trabajo. Les agradecería mucho a ellos. A mí me gustaría ser maestra porque les quiero enseñar a los niños y aprender yo también. Yo siento por mis maestros cariño, respeto y agradecimiento por enseñarnos los valores de la vida. A mí me gustaría decirles a mis maestros hoy que los quiero mucho, que felicidades y que hacen una labor muy bonita. Hoy les quiero dar muchísimas gracias infinitas, porque esta labor es muy importante para nuestros hijos. Nos están formando para ser personas de bien. El principal rol del maestro durante el tiempo de la pandemia es el conocimiento del contexto. Ellos, al ser los directos responsables de la comunicación con los padres de familia y los estudiantes, permiten a que todo el proceso educativo de nuestra escuela y de todas las instituciones educativas del país, puedan ser llevados hasta las casas de nuestros estudiantes. Una labor de admirar, sabiendo que el docente en esta situación que nos encontramos de pandemia, ha sido una guía y ha hecho lo posible para contribuir de manera positiva en la enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y niñas. Hoy les quiero decirles a mis maestros que los quiero mucho y gracias por enseñarnos. Estudien y aprovechen porque la mejor herencia que nuestros padres nos dan es la educación. ¡Educación! ¡Educar vale la pena! ¡Feliz día de los profesores del Atlántico! ¡Educación para la gente! ¡Más educación para la gente!